Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. En este día lunes 8 del mes de marzo, donde iniciamos una nueva semana en el nombre de nuestro Dios. Les invitamos con humildad, con sencillez, para vivir esta Santa Eucaristía, donde pedimos al Señor por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Pedimos también en esta Eucaristía por todos los fieles difuntos, en especial por Aurora Pérez Ledesma, Cresencio Pérez, Graciela Anguiano, para que Dios les perdone sus pecados, les permita gozar de su presencia en el cielo. Oramos también al inicio de esta semana por ti y por tu familia, para que Dios te bendiga, te cuide y te proteja, y te conceda la gracia de seguir adelante en su caminar y en su presencia. Te animo y te invito a vivir esta Santa Eucaristía todos los días a las 8 y 45 de la mañana, el estreno para que te puedas acercar a vivir este hermoso sacramento. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y todo mi ser se regocijan por el Dios vivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito y arrepentido, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia. Y ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la santa palabra de Dios. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, Si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaría, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor, Esto y esto, dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos, y una carta para el rey de Israel que decía, Al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, tragó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rajado sus vestiduras, le envió este recado, ¿Por qué rajaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, Ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedaría sano. Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 41 y 42 respondemos todos, Estoy sediento del Dios que da la vida. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor. Te daré gracias. Al compás, di, la, citará. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas. En los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarecta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, tengan todos ustedes que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Les hago desde ya una bonita invitación para que en este mismo canal de La Santa Biblia Hablada busques el capítulo número 5 del Segundo Libro de los Reyes. Allí aparece ya la explicación de todo el capítulo número 5 que hemos escuchado en esta primera lectura de cómo Naamán es curado de su lepra. pero para que puedas tener todo el capítulo y puedas tener ese conocimiento de lo que nos refiere la Palabra de Dios en este día, en el capítulo 5 del libro Segundo de los Reyes, te hago esa bonita invitación para que en este mismo canal busques Libro Segundo de los Reyes capítulo 5 Padre José Medina para que puedas escuchar, puedas vivir y puedas llevar a la práctica la Palabra de Dios y lo que nos presenta a lo largo de todo el capítulo número 5 que hemos escuchado en la primera lectura. El Evangelio que es de San Lucas capítulo 4 versículo 24 hasta el 30 nos coloca ante un hecho importante que muchas personas no logran darle el verdadero sentido de lo que Jesús está diciendo. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret entró a la sinagoga y dijo al pueblo ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta que les hablen de la Palabra de Dios. Hay personas que les parece mejor salir a predicar a otro lado que predicar a los mismos de su propia casa y Jesús aquí está colocando un planteamiento muy importante pero que hay que saberlo entender que hay que darle el verdadero sentido de lo que nos presenta la Palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Esto es importante conocerlo saberlo escucharlo y poder darle el verdadero sentido. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Este término o estas palabras de Jesús muchas personas cristianos católicos la toman y le dan otro sentido que no es. ¿Qué hacen? Entonces se forman en la Palabra se forman como misioneros se forman de distintos ámbitos y tienen un conocimiento de la Palabra de Dios. Entonces para ellos es más fácil ir a evangelizar a otro lado que evangelizar los de su propia casa. ¿Por qué? Porque toman este texto del Evangelio de San Lucas cuando dice Jesús yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Entonces están dentro de un grupo de la iglesia y ¿qué pasa? El sacerdote les pide vamos a evangelizar vamos a trabajar y dice no porque dice la palabra que nadie es profeta en su tierra. Le dan el sentido que no es. ¿A quién? A la Palabra de Dios a lo que Jesús quiso transmitir en ese momento. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque habían personas que lo que hacían era un beneficio propio para ellos. Se estaban enriqueciendo estaban haciendo un lucro con la Palabra de Dios. Cuando Jesús dice yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra es para aquellas personas que no quieren cambiar esas personas que tenían una vida antes de pecado se convirtieron y empezaron a predicar la Palabra de Dios pero la conversión no les duró mucho porque siguen viviendo su misma vida de pecado. Entonces esa persona ¿cómo va a dar testimonio? ¿En medio de dónde? En medio de su pueblo. Y Jesús dice en la referencia ¿de qué? De que para evangelizar hay que tener un testimonio para evangelizar hay que tener una vida digna humilde sencilla reconociendo los pecados que tengamos que todos somos pecadores lo importante es reconocer cambiar y empezar a dar a conocer lo que hemos venido recibiendo de parte de Dios para eso es el tiempo de cuaresma para reflexionar para pedir perdón para empezar a cambiar nuestra vida y sobre todo para dejarnos llenar por Dios para después anunciarlo a los miembros de nuestra familia porque es ahí donde debemos evangelizar hay personas que les gusta salir afuera a otras ciudades pueblos veredas a evangelizar a otro lado pero no evangelizan su casa ¿será que lo están haciendo bien? no lo están haciendo mal ¿por qué? porque si no evangelizan a los de su casa como tiene la valentía de ir a evangelizar a otro lado empieza por tu casa empieza por ti mismo por darte cuenta de cuáles son tus pecados de que hay que cambiar de que hay que convertirnos de que empezar una vida nueva y sobre todo de anunciar en medio de mi familia ese pequeño grupo familiar la palabra de Dios ese convencimiento de la experiencia que tengo yo con la palabra de Dios ¿por qué? porque muchos malinterpretan y le dan otro sentido que no es a lo que Jesús está diciendo alguno podrá decir pero es que lo dice el Señor nadie es profeta en su tierra pero yo le digo a usted ¿cuál es tu testimonio? ¿cómo está tu vida? porque si tu vida está manchada y tu no quieres cambiar y te vas a poner a hablar de la palabra de Dios ¿qué testimonio vas a dar? ninguno entonces la gente no te va a escuchar la gente te va a rechazar la gente te va a aniquilar pero si tu tienes un cambio en tu vida logras hacer dar a conocer a Dios habrán personas que no te van a aceptar pero habrán personas que si te van a aceptar lo que tu le vas a hablar en nombre de Dios pero hay que hacerlo con valentía hay que empezar en la casa hay que empezar en la casa porque la casa la familia es el primer lugar de formación que tenemos nosotros los seres humanos porque es allí donde se empiezan a forjar los valores ese conocimiento de Dios ese conocimiento de los mandamientos esa experiencia de Dios se empieza desde el núcleo familiar hombre mujer con sus hijos o madre soltera porque hay familias matricentradas donde la madre es madre y padre a la vez ella forma también a sus hijos donde hay familias también donde el papá es el que lleva la batuta porque la mamá o partió al cielo o se fue lleva a sus hijos es ahí donde empieza la formación porque nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios tenemos que asumirla cada uno personalmente para después llevarla no muy lejos sino a mi familia cuando lo llevo a mi familia puedo de ahí empezar a emprender un camino de llevar la palabra de Dios a todos los demás pero hay que hacerlo de esa manera porque es que muchas personas cometen un error quieren salir a evangelizar a otro lado porque es mejor que evangelizar su propia comunidad su propio sector su propia vereda su propia familia que otros vengan para acá no pero es que si tú te estás enamorando de Dios si tú te estás llenando de la presencia de Dios si tú estás leyendo la palabra de Dios evangeliza a tu familia deja la pereza deja de tomar el texto para no evangelizar a tu familia anímate a evangelizar a los tuyos que se ponen bravos que se molestan no importa haz énfasis en seguir evangelizando tu familia porque la constancia nos va a presentar de que podemos llegar a lograr grandes cosas cuando lo colocamos en manos de Dios por eso no pierdas la oportunidad de evangelizar a tu familia de leer todos los días la palabra de Dios con tu familia escuchar la reflexión de este canal de la Santa Biblia hablada todos los días con tu familia de vivir la Santa Misa para que vayamos asumiendo nuestro compromiso como verdaderos cristianos porque Dios nos da una bonita invitación no la desprecie no la deseches ¿por qué? porque nuestra alma está sedienta del Dios que da la vida tu familia también está sedienta tu familia del Dios que da la vida no salgas evangelizar otro lado sin antes darle de beber a tu familia de la palabra de Dios porque nuestra alma está sedienta del Dios que da la vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea Señor del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibió de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor de tu universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor ahora hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia convierte Señor en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque ha querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor o fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan la superfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedanos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bendito y alabado seas Señor ten piedad y misericordia de nosotros ayúdanos Padre Santo bendice nuestras vidas y nuestras familias amén y en mi casa de nosotros Amén. Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. Oremos que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga limpieza de alma y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 8 y 45 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa.